Un aproximado del 80% de la microindustria de los sectores metálicos y plásticos que se instalaron en Querétaro en el 2013, y muy probablemente estas mismas cifras en el presente año, migraron de otros estados de la república debido a la inseguridad. El municipio del Marqués es la región del estado que ha captado más microempresas, generando empleos y flujo económico. El puntero se me dice que ahorita es el Marqués y Corregidora, son los que están captando más inversión privada de empresas. Creo que andamos por niveles muy parecidos, muy equilibrados respecto al año pasado. Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Michoacán son los estados de donde provienen mayormente las empresas, siendo los rubros más recurrentes el del metal mecánico y los plásticos. En micro es como un 80%, 80% de los que emigraron. ¿Y qué sectores son los que? ¿Sectores? Fue mucho de metal mecánico y plásticos. De acuerdo a Jesús Calderón Calderón, presidente de Cana Sintra, este fenómeno podría disminuir en el 2015, debido a que los estados donde se vive inseguridad actualmente parecen irse estabilizando poco a poco. Juan Carlos Rabling, Noticieros Televisa.